El empresario Milton Arcia informó que no pudo hacer negocios directamente con países asiáticos desde donde importa repuestos para sus barcos. Uno de sus proveedores le notificó que Nicaragua es vista como un país en riesgo. Estuve dando una comparación yo ahorita hace poco, que aquí ya los países europeos, yo hace, yo he comprado a los países europeos repuestos de los barcos, yo compro todos los repuestos de mi año, hasta el final de año que voy a usar. Y ahorita, hace 15 días, ahorita me mandaron a decir ya que devolviéndome la transferencia, que no pueden venderme porque no pueden agarrar plata de Nicaragua porque es plata de alto riesgo. Entonces para que, imagínate, sin estar sancionado nadie, que vos no estés sancionado, pero ya la plata de Nicaragua no te la acepta ya para hacer negocios para Europa, para los países europeos. Yo lo dije ya en el programa de Gustavo. O sea, todos los costos los pagamos todos nosotros los nicaragüenses. Creo que aquí ya tiene que buscarse, buscarle una salida a Nicaragua. Y yo miro por buen camino, ya que el gobierno sacó 90 y pico de presos, que injustamente son jóvenes, que los tienen injustamente detenidos, solo por luchar por Nicaragua. Y creo que aquí tiene que sacarlos a toditos, para no que siga sufriendo este pueblo, este país. Creo que aquí la negociación en Nicaragua a todos nos interesa. Yo aquí fui invitado por Gustavo a este medio. ¿Por qué? Porque yo soy uno de los afectados que estamos perdiendo cantidades de plata como pequeños y medianos empresarios. Entonces esa es la lucha que tenemos que hacer todos. Aquí yo creo que pidámosle a Dios que reflexione el gobierno y que entremos verdaderamente a establecer este país, porque si este país no lo arreglamos aquí, aquí este año 2020. Y no se puede pasar una situación, vamos a pasar una situación muy grave para Nicaragua. Todos los nicaragüenses vamos a sufrir, esto va en escala. Yo como pequeño y mediano empresario, estamos perdiendo miles de miles de miles de cordones. No ha corrido el turismo, no ha corrido todo. Y verdaderamente tenemos que buscar una salida. Yo no te pienso con el hígado. Yo te digo, para que aquí hay gente confundida, porque a veces ven que es vos que estás hablando por el país, que buscar como nacionalista, como nicaragüense que soy, para dejar a mis nietos, mis bisñetos, dejarle un país estable, fortalecido a la democracia. Aquí tenemos que buscar la paz en Nicaragua. Aquí yo te digo, nosotros, al paso que estamos, si pasamos el 2019, igual aquí este país, te digo, va a quedar piedra sobre piedra. Don Milton, esta notificación que le han hecho a usted y donde le han devuelto sus transferencias por las compras que pretendía hacer, ¿fue de forma formal o fue algún aviso por debajo? No, aquí está el WhatsApp, te lo voy a enseñar. O sea, por el correo, ¿verdad? Pero también me lo pasaron por teléfono. O sea, es situación grave, ¿verdad? Situación grave. Si vos no lo analizás, si no lo vís fríamente, aquí ahorita, a mí, pero yo estoy seguro que a todos los empresarios que compran en los países europeos también le van a estar rechazando a las compras. Y no han dicho nada hasta ahora. Es que no han dicho nada porque, o sea, vos sabés que yo soy hombre que trabajo hasta las 10 de la noche. Digo, ¿sabés que acaba de pasar el año ahorita? Y ya te mandaron ya a las transferencias devolviéndolas a los bancos. Las cuentas. Yo compro los repuestos de mi barco en el... Yo compro los repuestos de mi barco el año, pues. Y con esa situación, cuando ya te devuelven a vos, ya la compran, automáticamente a todos los están devolviendo. Y te están diciendo que las compañías, que el país es de alto riesgo. Y eso es aprobado ahorita que aprobó los países europeos. O sea, es grave, la situación es bastante grave.